Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda esa gente linda que tenemos? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que bien, ¿verdad? Bendecidos y alentaditos, ¿verdad? Eso es lo que yo espero. Nosotros aquí somos un deseo para ustedes. Que estén bien, ¿verdad? Y aquí ahorita, mire, se va a hacer un videíto. Ya les voy a explicar y ver qué es lo que van a preparar aquí estas niñas. Y yo me vine aquí solo a saludarlos un ratito. Nos vemos otro ratito. Bueno. Hoy vamos a preparar unas empanadas salvadoreñas. Miren, estas empanadas que nosotros preparamos acá son de plátano. Así es. Hay en otros países empanadas, pero son de pan. De harina de pan, que los que usan. Nosotros vamos a usar ocho plátanos. Vamos a usar ocho plátanos. Vamos a usar, miren, frijoles molidos. Estos ya están bien frictitos. El aceite es para freírlas porque se fríen en bastante aceite. Así es. Y el azúcar en que se envuelven después, que ya están las empanadas fritas, se envuelven en azúcar. Si les gusta el azúcar y si no, todo así. Así es que les vamos a enseñar, vamos al procedimiento. El plato nos lo ponemos a sancochar con todo y cáscara. Así lo ponemos a sancochar con nosotros acá. Así es, miren. Y se hacen de frijol o de espoliada. Las empanadas. Así es. Ajá, de espoliada, sí. Hay quienes de espoliada, de majar blanca. Pues ya la de espoliada le dicen de leche. No por eso, pero es lo mismo. Ajá. Todo es lo mismo. Sí. Van a echar el agua, miren, para cocer los plátanos. Ya esto. Ya van a seguir viendo, ¿verdad? Gracias, mi gente. Vaya, mi gente. Este plátano ya es de sancochosa. Se sacó en el colador antes de escurriera el agua. Y hoy se va a pelar así, miren, para ponerlo acá. Y acá preparar la masita. Para las empanadas. Porque así se prepara después. Se machaca bien. Así queda una masita. Así queda bien desechito el plátano. Sí. Para poder hacer las empanadas. Así es que... Sí, con chibolita. Ajá. Se van a sacar ahí, se van a machacar y ya les vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Vamos a machacar esto ya, gente. Como que Jessy pela, yo machaco. Se siente que está bien... Ajá, que es bien manisito. Se ha fijado que hay uno que sale como bien pelotudo. Bien duro, ¿verdad? Ajá. Y este no. Y hasta el color está bien bonito desde plátano. Ajá, eso le va a decir que está bien. Es que está bien. Es que está bien. Ya le dije. Miren, gente. Vamos a terminar de machacar el plátano. Para hacer las empanadas de frijolitos, empanadas salvadoreñas. Ya este es el último plato, mamis. En el cocinimiento no le tiene que quedar ni muy duro ni muy aguado. Una cosa normal. Que se lo vean que se va a salir dos días de la taza. Tienen que buscar también que el plato no sea amarillito. Amarillito, que no esté con... Negro, porque si están muy negros. Ahí es donde no se pueden hacer las empanadas. Ay, Dios mío. Vaya, miren, mi gente. Están armando las empanadas, miren. Miren, así quedó la macita. Bien, este, ¿cómo se dice? Esponjosa, suavecita. Los frijolitos tienen que estar bien duros para que no se les vaya de... ¿Cómo dices? De porboronar. Es que, ajá, tiene que el frijolito para que no se salga. Y miren, pues, como una... Pusemos como la tortillita, miren. Ahí son las empanadas de acá, de El Salvador. Como una tortillita, miren. Luego acá, miren, se le pone el frijol. Y si es de poliada, este, con una cucharita, ¿verdad? Sí, porque queda más aguadita. Y ahí, ojo, lo tiene que apretar, la misma. Bien, si hace así, ovaladita. Bueno, las empanadas que nosotros hacemos aquí, así son, miren. Ovaladas, miren. Se aprieta bien para que no se los vaya a rajar. Qué rico. Vaya, miren, estos ya salieron, mi gente. Y falta que estén estos. Y todavía falta más que por hacer. Falta todo esto de acá. Acá, estos son unos antojitos de la tarde, mi gente. Acá, este, hay bastantes puestos. Donde venden estos antojitos, este, como les dijo al principio, Ivette, va. Al que le gusta, le puede echar un poquito de azúcar. Y hay quienes que no les gusta, sí. Hay gente que prefieren mejor la otra. No le gusta ir con frijol, no que le gusta la de poliada, va. Prefieren ese. Hay gente que le gusta más la de frijol. Hay algo, hay algo de escoger gustos, mi gente. Vaya, miren. Esa es la tortillita. Y a poner el rellenito, miren. Esto se puede acompañar con un cafecito, un chocolate. O si le gusta una Coca-Cola, una Coca-Cola. Vale, chica. Ajá. Café con esto. Sí. 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 Y se junta uno la manita de aceite, para que no se pegue la masa del plátano en la mano. Así, y se cocinen a juego lento, porque no se les rebaten. No le vayan a quemar, miren. Vaya, miren, 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 ya están. Miren qué ricos. Vaya, miren. Salieron 18. 18 empanadas de 8 plátanos. Miren. Miren qué ricos. Deliciosas, miren, riquísimas. Así es que ya están acá. Y esperamos les guste el video, nos sigan acompañando, viendo los videos. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Adiós. Adiós. Gracias.